De todas las cosas maravillosas del mundo que toca en la cara de tu hijo, hay una que puede ser terriblemente perjudicial. El asiento delantero de un automóvil. Daños en la cabeza durante choques de automóviles es la causa principal de muerte en niños de 0 a 12 años. En Britax tenemos como misión permanente el diseñar sillas de bebé para autos que sean tan seguras como sea posible. Todas las sillas de bebé para autos deben de cumplir con los estándares de seguridad gubernamentales. Realizamos el doble de pruebas requeridas por organizaciones de transporte de Estados Unidos y Canadá. Britax es el líder en seguridad en sillas de bebé. De hecho, hemos rediseñado toda nuestra línea de sillas de bebé convertibles concentrándonos en la seguridad de la cabeza. Hemos bajado el centro de gravedad, lo que crea estabilidad en caso de un choque. También hemos reforzado nuestras sillas con barras de acero integradas para hacer más fuerte la conexión al vehículo y reducir la flexión al frente durante un choque. Y hemos desarrollado nuestra tecnología innovadora pendiente por patentar Safe Cell. En caso de impacto, las Safe Cells están diseñadas para comprimirse, haciendo más bajo el centro de gravedad y contrarrestando las fuerzas que empujan el asiento hacia adelante, minimizando el movimiento de tu hijo durante un choque. El resultado, no solo exceder el estándar federal para oscilaciones de la cabeza, sino también ser el mejor de su clase en cuanto a seguridad de la cabeza. ¿Y por qué eso es tan importante? Para que solamente las cosas maravillosas de la vida toquen la cara de tu hijo. Britax, diseñada con esmero para adecuarse a ti y a tu hijo.